Tantanán Ah, perdón Entonces Vamos a hacer acá Primero Se fijan que existe en la paleta En la parte derecha Dicen swing containers Swing controls Y más abajito dicen swing menos Entonces para poder partir con los menús Lo primero que deben hacer es un menú bar Acá arriba A todos les encanta esa palabra Todo con un bar Acá arriba Colocan el menú bar Y les va a aparecer esto ¿Se fijan? Y lo sueltan Y miren lo que hizo Le agregó una cociña arriba Ahora ¿Qué es importante cuando hacen ventanas? Es identificar Cuáles son las cosas que están construyendo ¿Cómo se hace? Miren Navigator ¿No tiene menú bar? ¿Está más abajito? Por eso que dejé contraído esto Ahora Ahora es importante que Sepan identificar Las cosas que apretan ¿Dónde están? Miren GFrame Tiene jmenu bar Y creó dos jmenus ¿Se fijaron? Entonces Estos dos son jmenus ¿Bien? Entonces Nosotros vamos a hacer una cosa simple Vamos a hacer que Ya Hagamos lo siguiente Creemos Para poder contener la ventana Vamos a crear un arreglo Un arreglo De datos ¿Bien? Hacemos un arreglo bidimensional Con datos de una persona Al momento Hagamos algo simple Por ejemplo Que colocamos el root Colocamos el nombre Y lo estemos guardando En la ventana Y después lo vamos a ver En una grilla En una tabla Entonces La ventanita ¿Qué es lo que haga? Agregue persona Modifique persona Elimine persona Y muestre persona Que son como los elementos básicos De una aplicación ¿Les parece? Entonces Aquí vamos a hacer Diferentes menucitos ¿Qué vamos a hacer acá? Edit text Se aprieta clic derecho Edit text Y colocamos persona ¿Bien? Y este otro de acá Edit text ¿Bien? Le vamos a poner ¿Qué le podemos hacer? Salir nomás Salir ¿Ya? Para salir de la aplicación Ya Ahora Este menú de acá Así solo No basta Porque Los menús Son contenedores De cosas Pero no son acciones Eso hay que tener en cuenta Las ventanas Tienen acciones Entonces Para eso Se coloca Menú ítem Arrastren Un menú ítem No lo suelten Se dirigen A donde sale persona Hasta que quede De la siguiente forma ¿Ya? Y luego Dentro de persona Lo sueltan Y sale algo así ¿Bien? Hagan Esa misma acción Tres veces Perdón Agregar Modificar Eliminar Mostrar Son cuatro Entonces aquí Menú ítem Y miren Ahora va a aparecer Con una cuestión abajito ¿Se fijaron? Lo arrastran Y se genera otro Otro menú ítem Lo arrastran Y se genera otro Otro menú ítem Lo arrastran Y se genera otro Ahí está Ahora Ahora Es importante Que estos menú Les cambien Los nombres Uno le aprieta Un clic izquierdo Luego aprieta Clic derecho Y pone Edit text Entonces aquí Vamos a colocar Agregar ¿Bien? El otro clic Acá es Clic izquierdo Al menú Y podemos cambiar También si le apretamos Doble clic ¿Se fijaron? Modificar Clic derecho Edit text Hay que apretarle Un clic izquierdo Ahí Edit text Eliminar Y luego Clic izquierdo Clic izquierdo Y fíjense Que si alguien Le aprieta Muchas veces Sale esto ¿Se fijaron? Ya Eso que está acá Se cambia acá En diseño Pero ojo Aquí Le dieron una Le dieron una acción A este botón A este menú ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se van a propiedades Y encuentran dos cosas Properties Y el otro se llama Events Eventos Entonces acá Dejo un evento Que yo no quiero Lo voy a apretar Un clic izquierdo Después le doy Suprimir Y luego Enter Y ahí borré El código fuente Que me había generado En el otro lado Ya Voy a cambiar el nombre Mostrar Y listo Bien Ahora ¿Qué tenemos? Un menú así con salir Agregar Modificar Mostrar Y para salir Le voy a agregar Otro menú ítem Solamente a salir Ahí Y acá Vamos a llamar Salir programa ¿Ya? Y ojo Estas cosas se fijan Que tienen shortcut ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Sí Es una acción Tiene que ser así También se puede hacer así Pero Pero Ya Ahora Fíjense que Su código Está cochino Todo esto que está acá Tiene variables Que son de nombres raros Estos de acá Se convierten en variables Entonces ¿Cómo se cambian? Uno aprieta aquí Clic izquierdo Change variable name ¿Se fijan? En el navigator Acá ¿Se fijan esto que está acá? Al ladito Hice un navigator Y salen todos los componentes Que tiene la ventana ¿Bien? Un buen programador Lo que hace es cambiar Los nombres De acuerdo a lo que es Aquí voy a apretar Clic derecho Change variable name Y voy a llamarlo esto como M-V-A M-V-A Persona Este es el menú de persona Abajo ¿Ven que dice J-Menu? ¿Bien? Se coloca Clic derecho Change variable name M-N-U Persona Y ahí tenemos entonces El menú de persona Y esto de acá Es un menú de item Le apretan Clic derecho Change variable name M-I-T Agregar ¿Se fijan la idea? Vayan cambiando los nombres ¿Por qué es importante cambiarlo? Porque después Cuando uno los vaya a buscar Coloca el prefijo Que corresponde Y así pueden Llegar Y fácilmente Desplegar Todos los elementos De un mismo tipo Clic derecho Change variable name M-I-T Eliminar Y el otro Change variable name M-I-T Mostrar Este otro J-Menu Es M-N-U Salir Y el lado derecho es Clic derecho Change variable name M-I-T M-I-T Salir Programa Y ahí entonces Tenemos nuestros elementos Bien constituidos Tienen nombres Definidos Y que tienen que Hacer acciones Aquí está Y tenemos entonces Al ejecutar Una ventana G-Frame Entonces se abre Una ventanita Que es de Java Y fíjense Persona Y tiene los Los menú Item Y salir Tiene Salir Programa Bien Bien Ya Si actualmente Tiene solamente eso Ahora Lo que vamos a hacer Es que Cada vez que aprieten Clic sobre cualquiera De estas cosas Mostrar un mensaje Para probar Si funciona Ya ¿Cómo vamos a hacer eso? Aprieten Clic en agregar ¿Se fijan ahí? ¿Les quedó naranjo? Sí Ya Van a agregar Su primer evento Cuando quieran Dominar el evento De que alguien Aprete un clic Y ustedes Hagan una acción Eso se llama Action Perform Le apretan Clic derecho Y le va a aparecer Events ¿Se fijan? Colocan Action Action Perform Bien Le apretan Clic Y aparecerá Un código Fuente Aquí es donde sirve La programación De algoritmos Porque uno ¿Dónde programa Los procesos? Los programa Dentro de estos Que llamados Métodos Y uno tiene que darle Las acciones secuenciales Alguien apretó ese botón Y se impute Ese código fuente Entonces Lo primero que vamos a hacer Aquí es Que diga Persona agregar Ya solamente Eso Un menú ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Este de acá? No, en el código ¿En el código ¿Dónde está el agregar? Ah, mira Lo que estamos dentro Es de una clase Mira Fíjate ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo Soy Estoy en En la carpeta Presentación Soy la clase Ventana Persona Que hereda Las cualidades De un G-Frame Eso es herencia Dice Sube una ventana Luego Esto que está acá Es un constructor Es Le da el estado inicial A la ventana Y por eso dice Init component Inicializa los componentes Más abajo ¿Se fijan que dice Un generate code? Eso es porque Se está generando Un código fuente Por NetBeans Y aquí tienen Un private void Meet Agregar action perform Que esa es la acción Cada vez que yo apriete El botón Perdón Aprete el menú Agregar action Perform Se va a ejecutar Ese código Más abajo Está un main Que lo único que hace Es llegar Y hacer que la ventana Sea visible Mucho más abajo Están las cosas Que agregué Que son MBA Persona Meet Agregar Meet Eliminar Meet Modificar Están todo lo que agregamos ¿Se fijan? Y así es como Se construyen las ventanas Nosotros no hemos visto Orientación a objetos Por eso les dije Que íbamos a hacer Un salto cuántico Para jugar un rato ¿Ya? Por eso es que es importante Que alguien le enseñe Después Cuál es lo que son Las clases Qué es lo que son Los atributos Qué es lo que son Los constructores Eso yo les voy a enseñar ¿Ya? Pero ojo Yo quiero enseñarles Con una plataforma Un poquito más Que tenía ¿Ya? Aprovechando que tengo Un nuevo espacio En este medio Quiero enseñarles Con juegos ¿Ya? ¿Les parece o no? Sí No es tan gracia Pero la próxima El día El día de miércoles Vamos a jugar Con Grimbo ¿Ya? Van a aprender A hacer videojuegos Simple Pero ocupando Orientación a objetos Para que se entretengan Un rato Pero orientación a objetos ¿Bien? ¿Las? ¿Con Lanzo? ¿Qué es lo que? ¿Con Lanzo? ¿Con Lanzo? ¿Con Lanzo? ¿Con Lanzo? ¿Con Lanzo? ¿Con Lanzo? ¿Aprobado? Entonces El miércoles Los millones que diría Si tienen notebook Que instalen el Input Con Lanzo ¿Con Lanzo? ¿Con Lanzo? ¿Con Lanzo? Yo digo Oye ¿Qué vamos a hacer Hasta el juego de carrera Dice el Palma ¿Puedo hacer un juego De planta Versus dos Y la madre ¿Ya? Entonces Ahora En este Mid Action Perform Vamos a hacer lo siguiente Coloquen J mayúscula O Option Fíjense En las mayúsculas Y minúsculas Pane Punto Show Message Dialog ¿Y eso ¿Qué va a producir? El que tiene dos elementos ¿Se fijan que dice J option Pane Punto Show Message Dialog Y acá Colocamos Persona Agregar ¿Bien? No tiene que salir No tiene que salir Nada en rojo Por si acá Fíjense En las mayúsculas Y minúsculas La J En mayúscula ¿Ah? ¿Esta no es una alerta? No J Ota Ota O P T I O N P Mayúscula A A A N Punto Show S H O W La M Mayúscula Message D Mayúscula Dialog Y esto que está acá Que produce Cuando ustedes le aprietan Play Miren Le aprietan Play A esta ventana Ahora lo que va a mostrar Es que cada vez que uno le apriete Click En agregar Va a aparecer un mensaje Miren Persona Agregar Y le voy a apretar click Y miren Persona agregar Y ese es un pop up ¿Se fijan? Ya entonces aquí Design Lo que tenían que hacer Voy a apretarle aquí a modificar Click derecho Events Action Action perform Y voy colocando lo mismo Si Para salir es exit Pero espera Es Modificar Design Eliminar Si Dos click Es para hacer que haga la Ahora ojo Ustedes también si quieren Pueden colocarle iconos A esas cosas Se modifica el G-Frame La ventana que aquí Click Y te va a ir las propiedades En Properties Y ahí podía hacer que Que cambien ciertas cosas Después aquí Mostrar Click derecho Change variable name No perdón Evento Action Action perform Ya Mostrar Ya Ahora Ahora que esta cuestión Está así con todos los botoncitos Ahora démosle acciones Y donde guardar Ya Miren Persona agregar Ya Tenemos Funciona Modificar Funciona Eliminar Funciona Y mostrar Funciona Sabemos que cada vez que apretamos click Hacen acciones Ya Ahora Fíjense En la misma ventana Miren Vamos a hacer que aquí Que muestre El agregar Como se hace eso Vamos a sacar Un container Se fijan acá Swing container Arrastran un panel Y un panel Es un agrupador De controles Ahí esta panel Se fijan Y este panel Adentro de aquí Vamos a arrastrar Controles ¿Cuál le vamos a arrastrar? Un label Fíjense que aparecen unas líneas Esas líneas se llaman Gaps Es la posición relativa Que tiene Aquí Label Luego click derecho Edit text Vamos a colocar root Ahora vamos a arrastrar Una caja de texto Al lado Text field Arrastramos al ladito Y tenemos caja de texto El text area Las propiedades son casi las mismas Pero el text area Abarca más líneas Más filas De texto ¿Ya? Y colocamos otro label Que diga Nombre Y un text field ¿Ya? Otro text field Lo voy a agrandar un poquito El text field ¿Se fijan que tiene una cuestión Al medio? Dice text field Todavía sigue diciendo cosas Para sacar eso ¿Qué es lo que hacen? Clic derecho Edit text Y lo borra Luego aquí Clic derecho Edit text Y lo borra Luego Hay que darle una acción Hay que decirle Que agregue ¿Cómo se agrega? Un botón Ahí está el botón Le apretan Clic derecho Edit text Agregar Y luego el panel Y luego el panel Lo ajustan De acuerdo a lo que tienen Ahí está Y tenemos eso Ahora Eso que está ahí Está incompleto Porque solamente Porque solamente se tiene El bocaje La cuestión Que estamos firmando Antes de que Cambiemos Los variables Es un botón. ¿Cómo se unen los controles? Es porque cuando sale la rayita, quedan relativos a un control. Entonces, a jPanel le vamos a colocar changeVariableName plPersonaAgregar, porque es el panel. En el label colocan changeVariableName lvlroot. En el text field colocan clic derecho, changeVariableName. En el otro label colocan changeVariableName. changeVariableName lvlnombre. En el otro text field, changeVariableName. txtNombre. Y en el botón changeVariableName. vtn agregar. Y tenemos entonces a todo el panel. Tenemos el panel personagregar, lvlroot, txtroot, lvlnombre, txtnombre, vtn agregar. ¿Se fijan? Recién yo les expliqué que para poder agregar, para poder dar una acción con el clic que lo quieras. Un evento. Un evento. ¿Cuál evento? ActionVariableName. ActionVariableName. Entonces le va a dar ese mismo evento al botón. O apretarle doble clic al botón. Y va a hacer lo mismo. Miren. Doble clic. doble clic al botón ¿qué es lo que hace? te crea un botón agregar action perform ¿se fijan? y eso significa que está apretándole clic cuando le apete clic, haga ese código entonces, ¿qué vamos a hacer acá? algo súper simple un string una cadena de caracteres vamos a llamarle información ¿y con qué vamos a llenar ese string, cadena de caracteres? vamos a decir, información es igual a voy a colocar persona root dos puntos y miren, más txt root punto get text y ahí le estoy concatenando el el root luego doble comilla coma nombre dos puntos más txt nombre punto get text y eso ¿qué está haciendo? estoy creando una variable en el cual estoy ocupando las dos cajas de texto para poder hacer ese mensaje y después ese mensaje lo voy a mostrar ¿cómo se hace eso? joptionpane punto show meses diálogo bien ¿y qué voy a mostrar en el mensaje? en vez de mostrar ebte en esto y ibanco tapia información información jajaja información bien entonces cada vez que aprecen el botón ¿qué es lo que va a mostrar? lo que nos tienen las cajas de texto ¿te fijas? igual al limpio ¿cómo las limpiáis? set text es decir txt root punto set text doble comilla ahí lo borraste hagámoslo ¿por qué no? después de mostrar la información borremos las cajas de texto entonces aquí txt root punto set text vacío ahí estamos diciendo que borramos la caja de texto root luego txt nombre punto set text vacío y borramos entonces la caja de texto nombre entonces ¿qué es lo que va a hacer esto? cada vez que le apretemos agregar vamos va a poner el panel y cuando de hecho tenemos que hacerle ese tema para que muestre el panel o no lo muestre ¿ya? y cuando tenga ese panel y le aprete el motor me va a mostrar lo que están en las cajas de texto ahora ¿cómo hacemos que no muestre nada? miren se fijan que aquí en el diseño en toda esta parte existe un evento que es fundamental entenderlo cada vez que uno entra a la ventana que es como la primera vez que entra a la ventana hay que hacer acciones por ejemplo el de ocultar esto que no se vea que se vea solamente cuando yo le aprete el clic en agregar ¿bien? entonces ¿cómo se oculta esto? nosotros le podemos decir que este panel este panel que está acá es dentro de las propiedades le podemos decir que es que está invisible ¿cómo se hace eso? podemos hacer que este panel esté invisible ¿cómo se hace eso? en el momento que abra la ventana es un evento ¿se fijan que estoy convertido en G-Frame? ¿está empezando el clic? clic derecho eventos window window opened apenas habla en la ventana va a ser una acción ¿ya? ojo de nuevo mira fija el navigator le apretan clic a G-Frame clic derecho dice eventos window window open it y en window open it va a salir acá form window open it y le decimos lo siguiente pl persona agregar punto set visible y le vamos a decir que es false ¿qué estamos diciendo ahí? que no se ve el panel no se ve luego en el momento que le apreten en el mit agregar action perform nosotros le vamos a decir aquí pl persona agregar punto set visible le vamos a dar true ¿se fijan? esto significa que la ventana parte con ese panel invisible y luego que le apretan clic se hace visible ¿se fijan? miren play fíjense lo que ocurre persona apretó clic le apretó clic en agregar y miren persona agregar aceptar y sale esto ¿se fijan? luego aquí en la caja de texto voy a agregar cualquier cosa alo alo listo le apretó clic en agregar y miren persona root dos puntos alo y nombre alo y luego le damos aceptar y miren que ocurre se borran las cajas de texto y vamos a seguir jugando con eso ¿se fijan? y tenemos entonces vamos a colocar core holio ahí está agregar root core y nombre holio es muy hermoso eso ¿eh? ¿eh? ya ahora ¿cómo eso lo agregamos a algún lado? porque ahí actualmente lo único que está haciendo es mostrarlo con Ternomaps ¿cómo guardamos eso? entonces se crea dentro de la ventana en la parte superior ¿se fijan que dice public class ventana? ¿se le encuesta? uno puede crear lo siguiente dice private ya que significa que es algo que no lo va a ver nadie más que la ventana private string ¿se fijan? y miren array personas es igual a new string array ¿cuántas personas vamos a agregar? digamosle que pueden tener hasta 10 personas 10 personas que tienen 2 columnas ¿qué está diciendo ahí? que la ventana lo que está guardando es un arreglo bidimensional que contiene 10 filas y 2 columnas ¿cuáles son las columnas? el root y el nombre y eso es lo que tiene si se pasa de las 10 vamos a mandar un mensaje que no sé voy a poner más de 10 ¿ya? y otra cosa que necesitamos para poder saber el cuento cuántos tenemos es saber necesito int cantidad persona ¿ya? ¿por qué necesito eso? necesito partirlo de cero porque tengo que saber en qué persona voy es como un contador ¿bien? entonces fíjense lo siguiente ahora tenemos un arreglo disponible que se llama personas tenemos un valor disponible que se llama cantidad persona ¿se fijaron? ya ahora voy a ir más abajo y cuando le apretemos agregar que aquí se fijan que mostró aquí el mensaje antes que borre todo vamos a pasárselo al arreglo entonces fíjense personas sub cantidad persona sub cero va a ser igual a txtroot punto gettext si da lo mismo porque la matriz como es string este gettext es un string ¿ya? pero el entero lo está ocupando en una parte donde tiene que ser entero que es en el índice el índice del arreglo tiene que ser entero entonces miren personas sub cantidad persona sub cantidad persona sub uno a la otra columna le vamos a pasar txtnombre punto gettext y ya que le pasamos todo ese dato ahora cantidad de personas tiene que aumentar entonces ¿qué es? cantidad persona mamá ¿qué es ese mamá? es lo mismo que cantidad de personas es igual a cantidad de personas más uno le suma uno ¿bien? ahora antes de meter a la persona hay que hacer una pregunta miren vamos a ir acá en el momento en que se meta este botón tiene que comprobar algo porque solamente puede agregar la persona si es que existe casilla vamos a decir if cantidad persona cantidad persona es igual igual ¿a quién? a 10 ¿qué pasa ahí? ahí ya alcanzó el máximo entonces aquí colocamos joption pane punto show message dialogue y decimos ha alcanzado el máximo de personas ¿bien? y en caso contrario que aún le queden casillas entonces puede hacer todo lo demás es importante que esto esté ordenado yo aquí voy a dejar una tabulación de aquí todo este código una tabulación y ahí está ordenadito ¿bien? está indentado ¿se fijan? entonces como ya sabemos que la cantidad de personas llega hasta 10 entonces le decimos oye si es 10 no es para que se destaque no se pueden poner más pero si es menor a 10 sigue colocando cosas ¿se fijan? si puede agregar esos elementos y fíjense le apretamos play y miren persona agregar persona agregar se muestra voy a colocar a a agregar persona agregada a uno uno agregar voy a colocar dos dos con eso voy en la ¿cuál persona? en la tercera debería haber puesto un número menor ¿no es cierto? sí en la cuarta sí ya me da paja ya vamos voy a colocar acá espérate tiene capacidad de tres personas ¿no? un azar el azar el azar es esto amigo ya tres personas entonces play tiene más tres personas nomás este rey le pobre ya entonces aquí persona agregar persona agregar vamos a hacer uno uno agregar luego dos dos agregar cuatro 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 agregar ha alcanzado el máximo de personas significa que está guardando los datos ¿se fijan? está guardando las personas ya eso mismo voy a hacer ahora que ya sabemos que está guardando la cuestión ¿se fijan? está guardando personas voy a ir directamente a la parte de mostrar después de modificar y eliminar solamente veamos lo que está mostrar ¿y en dónde lo vamos a mostrar? lo vamos a mostrar en una grilla en una en una tablita ¿bien? la grilla pareciera que es medio complicado hacerlo pero vamos a hacer el intento ahí que sea lo más fácil ¿ya? miren diseño vamos a colocar un nuevo panel acá nuevo panel y este panel que está acá lo voy a ampliar y dentro de este panel se va a agregar un control que se llama table ahí está table tremendo grande el table va un poquito más chiquitito fue demasiado entonces aquí entonces aquí ahí está el panel con ese control adentro ¿ya? y se colocó al lado ¿se fijaron? quedó y ojo eso significa que este quedó relativo al otro panel si este está invisible ¿quién toma el lugar? el de la derecha ¿se fijan? y ahí queda posicionado en ese lugar entonces aquí ¿qué pasa? dice title 1 title 2 title 3 cambiamos esa cuestión ¿cómo uno la cambia? properties y uno se va a la parte que se llama model le apretamos clic en los tres puntitos y ahí ¿qué aparece? los títulos entonces aquí vamos a colocar esto se llama root esto de acá se llama nombre esto se va a descontrolar lo borramos y lo borramos luego dice rows 4 no quiero que tenga fila quiero que esté vacío esto y le damos ok entonces tenemos dos columnas y cero rows y queda de esta forma ¿se fijan? tenemos la tabla root nombre entonces ¿qué se va a hacer? cada vez que uno le apriete mostrar lo que tiene que hacer es mostrar el panel y adicionalmente cargar esa tabla esa es la pega ¿bien? entonces acá ¿qué es lo que hay que hacer? primero darle el nombre miren jpanel1 ¿está malo? change variable name pl mostrar no persona mostrar pl persona mostrar ahí está y abajo el table se llama change variable name tbl persona ¿ya? tabla persona otra cosa importante ahora tenemos dos paneles por lo tanto hay que hacer invisible dos cosas entonces nos vamos al código fuente y nos vamos a donde se llama se llama form window open entonces acá en vez de tener solamente pl persona agregar punto set visible false va a estar también pl persona mostrar punto set visible false y ahora los dos no se muestran ¿se fijan? ¿y cuándo tiene que mostrar esto? y aquí viene el juego de de cosas cuando le aprieten agregar se tiene que mostrar solamente el agregar se encuentra por estos oscuros senderos ya me conocen parece ya me conocen ya entonces miren aquí colocamos pl pl persona mostrar punto set visible es false porque para dar el efecto de mostrar uno y no mostrar el otro se tiene que intercambiar y en el momento en que uno le apriete mostrar tiene que ser al revés entonces pl persona agregar punto set visible se le tiene que decir false porque se no muestra y el otro pl persona mostrar punto set visible ese tiene que ser true it's true story bien y fíjense ahora solamente con eso le apretamos play y lo que obtenemos es una interacción de la ventana persona le apretamos agregar solamente muestra el agregar persona le apretamos el mostrar y solo muestra el el mostrar se fijan y hace la intercalación muestra uno o muestra el otro bien ahora esto que está acá no se está llenando con nada ahora hay que llenarlo entonces significa que después de que muestre la cuestión se va a hacer el llenado ¿cómo se hace? este harto código se dice default table model tmodel es igual a default table model de el tbl tbl persona punto get model esto yo me lo sé en memoria ya ¿ya? y esto que está acá no está hay que importarlo dice aquí add the import for java swing table default table model ahí está uno ahora ya que tengo ¿qué es lo que es eso? es la forma de acceder al modelo a la tabla donde se pueden agregar cosas entonces ¿qué es lo que quiero hacer? quiero recorrer todo mi arreglo y mientras lo recorro quiero que esa cuestión de ahí se vaya llenando entonces primero lo que le digo es bórrate todo tmodel punto set route count cero ¿con eso qué se hace? se borra todo luego vamos a decir que recorre for control espacio y aparece esto quiero que me recorras así con con índices quiero que recorras del uno hasta el hasta el dos este es un para ¿se fijaron? este es un para quiero que recorras desde el cero hasta el dos y mientras recorres quiero que hagas algo quiero un object array objetos es igual a new object este es nuestro padre miren padre object 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 de dos ¿se fijan? ¿quién se está creando? estoy colocando los elementos que se tienen que agregar a la fila se crea así object array y vamos a decir objetos objetos cero es igual a es igual a personas 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 sub y coma cero que ese es el root luego objetos uno es igual a personas sub y coma uno y ese es el nombre y luego agrégalo a la tabla tmodel punto add row agrégame una fila y agrégamela con objetos eso está haciendo para llenar la tabla eso es todo entonces ¿qué es lo que está haciendo? está recorriendo la parte bidimensional y mientras la recorre crea una vez con objetos y lo agrega como fila a esta tabla resultado final de eso ¿qué es lo que ocurre? fíjense bien play persona agregar persona agregar vamos a colocar uno uno agregar voy a colocar dos dos agregar ya con dos personas está listo persona mostrar persona mostrar y miren de esta la grilla llena de datos con lo que se fue guardando en el arreglo ¿se viva? ya detengo